¡PINCHE MUNDO! Estaba grabando pinches mundos, gente, y que creen que putas pasó, güey. Los que estaban mal. ¿Qué risa, no? ¡Pendejo! Va a tener que volver a grabar. Ya como 10. Le pedí el paro al Define de que acomodara aquí los pinches niveles, los colores y la verga, porque yo no sé nada de ese pedo. Es un pinche analfabeta, güey. En cuanto a conocimiento, vergas que se cae. A conocimiento de los parámetros de la cámara. En este caso, que es una Canon, no sé, 60D, con un pinche lente 50 mililitros. Es lo único que sé, es lo único que pidió al equipo. Es irrelevante para ustedes, pero hacíamos empezar la nueva temporada. Y siento que la caga y que grabé dos veces este pedo. Triste pinche mente. Aquí están los temas de los que voy a hablar esta vez. Me caguen grabar dos veces lo mismo. Pero bueno, ese es el intro. Bienvenidos a Pinche Mundo. ¿Se acuerdan de la temporada de Títeres? Pues se acabó, puto, se acabó. Ahora seguimos con la temporada del pinche civil cochino, güey, hablándole a la cámara. En este caso, tengo que presentar este instrumento. Este pinche instrumento va a ser el epicentro, güey, de toda esta chingada. También la bebida, gladiador, que no lo está patrocinando, pero ahí está, güey, gladiador. ¿Por qué? Porque estoy cansado hasta la chingada. Es noche, ya llegué. Pero bueno, páguenme, putos. No. Si tú representas otra bebida como Red Bull o como... ¿Cuál otra? ¿Cuál otra hay? ¿Burn? ¿O como Monster? ¿Y quieres patrocinarme para no estar diciendo gladiador? Págame, puto. Aquí yo, te contactas en el canal que veo, soy representante, güey. Oh, sí, la chingada, sí, patrocino, págame. Entonces ya. Pero por lo pronto, ¡no! Volviendo al punto de la pinche espada, güey. Si alguien distingue... Póngale pausa, güey. Distingue la puta espada de esta, güey. Es la espada de fin, güey, en hora de aventura. Compré este pedazo plástico, güey, de niño, chiquito, güey. Porque es una espada poderosa, güey. Es la espada de la hora de aventura. No es cualquier puta espada puteada, güey. No, es la espada de la hora de aventura. La compré porque soy un ñoño gigante, güey. Tengo 27 años y sigo comprando monitos, güey. Y monitas. Y espadas en este caso. Lo bonito de esta chingadera es que, pues, andas en la calle, güey. Nadie te la hace de pedo y dicen, ¡vergas! Con su espada amarilla, el pinche poder. Esa amarilla para que brille el poder o para... ¡Vergas, no! Pásele, señor, pásele. ¡A huevo! ¡A huevo! Los espartanos, güey. Forjaron en plástico, obvio. Esta espada. Cabrón. ¡Qué buen intro, cabrón! Así empieza la temporada. ¿Cuál es? ¿Cinco? Sí, la temporada cinco, güey. Así empieza. ¿Temporada amarilla? No, no, la espada de fin. La espada de fin. ¡Cágate del miedo, güey! ¡Cágate en la calle! Y lo barres... Bueno, lo trapeas mejor porque si no se embarrache. Bueno. Bueno, lo trapeas mejor porque si no se vean. ¡H a ver el nieке! ¡H a ver! Gracias.